Eh, acordaros, acordaros de no iros los cuatro a defender la entrada de arriba, que no puede venir alguno por abajo, que uno, aunque sea Kiwi, se queda atrás, ¿vale? Por si vienen que nos empuje, que si no, no la cojo. Vale, Kiwi, estoy defendiendo la parte de atrás. Sí, seguro que alguno va a mirar la piedra esa. Claro, y no puede venir por detrás y como me he tomado tu ataque desde atrás, pues estoy bien, tío. Vale, se os protejo, se os protejo ahí. Casi me pasan. Están ahí, están ahí, eh. Están demasiado cerca ya. Hay que pelear y echarlos, va. Buenísimo. Voy a andar al healer, voy a andar al healer, voy a andar al healer, voy a andar al healer. Estoy pegando al healer ahora mismo. Está slow, está super slow el healer. Están al healer. Estico yo, Kiwi. Ahora zonearlos, que no entren, que no entren, que no entren, zonearlos. Bueno, zonear es para otro lado, ¿no? Vete abajo, Kusus, vete abajo, vete abajo, vete abajo. Voy, 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 estoy en el root. Voy a pasar al healer. Estamos picando abajo, jugar defensivo, jugar defensivo, estamos picando abajo. Es mía, eh. Es mía, dos nuestras. Perfecto. El healer estamos otra vez, matar al... Root. Root, matarlos. Vida al asquero. Vale, vení para atrás, necesito un poco de mana, vení para atrás. Estoy medio jodido de mana, eh, cuidado. No hace falta puñar tanto. Vamos, vamos, sobrados. Voy a picar esta ya. Matar la que se. Campearlos ahí, que no salgan. Vale, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. Joder, militar y tal. O sea, recuperar mana y eso. Tan slow, 100% slow. Jolín. Root. ¿Dónde está esto? Me tiro un poco de frente. Vale, voy un poco para atrás. Vale, voy un poco para atrás. Doce. Tengo cuidado para ti, flotear y... Y demás. No creo que se ensargan ni de la tienda. No tengo mana. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Tío, levanta la vida, por favor. Tío, levanta la vida. Tío, levanta la vida, por favor. Tío, levanta la vida. Tío, levanta la vida. Primero levanta la vida y después lo teas. O sea, estoy a media vida. No tengo nada. Está abajo. ¿Ark'dar? Miren, 3. ¿Ark'dar abajo? 3 hay aquí. No pueden tener 3 aquí. Hay 4 aquí. 4 hay aquí. Me voy bien, eh. Retar al... Al curse. Zona y al género. Nefton, tuve al hit. El coño que se pone el root, que salga de root voy al healer, no puedo hacerlo todo. Estoy pegando al healer, eh. Estoy pegando al healer. Es tú. Sí, abajo ahora, eh. Estás chocando el coche. Matarle, no se va de aquí. Bueno, con nada. Ni una cura aquí, de ahí. A ver, que vamos a ganar, pero tampoco hace falta que... Sí, sí. Sí, tío, pero que... Tenía las tratadas del curse y no... Chica, gracias. Venga, sí, sí, tírate. Vale, rojo. Si luego sufriré. Néstor, va que A. Sí, sí. Dile que está atrás. Yo estoy con poca vida. Rame también. Estoy full, tío. Están picando, están picando, están picando. No, no, ya lo he interrumpido. Siguen picando, siguen picando. Sí, voy a pasar yo con ahí. Tiene tirado. Muerto, tío. Muy bien. Ando jodido de maná, eh. Bueno, queda nada. Una muerte y listo. Hasta luego. O... Eh... Sorry, sorry, cruces. No, no sé, no.